El informe final de la nave comercial, Nostromo. Informa a la suboficial de vuelo. Los demás miembros de la tripulación, Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash y el Capitán Dallas, han muerto. La nave y el cargamento han sido destruidos. Debería llegar a la frontera dentro de seis semanas. Con un poco de suerte, las patrullas podrán recogerme. Ha informado Ripley. Última superviviente de la Nostromo. Fin del informe. Ripley. Soy Samuels. Trabajo para la compañía. Es sobre tu madre. Creemos que la hemos encontrado, Amanda. Una nave comercial. La Nisidora ha recuperado lo que creemos es la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. ¿Dónde? A Z-Retipoli. ¿Y qué decía? No lo sabemos. La unidad fue llevada a Sebastopol, una estación. Es material privado, así que la compañía está interesada en obtenerla lo antes posible. Sebastopol es un depósito de suministros de la región. Es un puerto franco gestionado. Sé lo que es. Está todo listo. Hay una nave comercial, la Torrens, que sale hacia allí en dos días. Vamos a trasladarnos hasta... Vamos. Yo y otro ejecutivo. Y tú, si quieres. Mira, Ripley. Cuando este encargo llegó a mi mesa, leí el historial del caso. Sé por qué estás trabajando en la región en la que desapareció. La sigues buscando, ¿no es así? Me han permitido ofrecerte un sitio en la Torrens, si decides acompañarnos. Tal vez así puedas pasar página. LuisOC grayó. Primero de la región. Vestimismo. Toca completa. Pastorita. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. Parece que ya estamos. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es la única opción. No va a pasarte nada si haces lo que te digo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.